Siempre que se habla de Carlos El Ole Reutemann, es difícil no relacionarlo con el título de campeón sin corona, un término que se utiliza como apodo a esos pilotos que a pesar de haber demostrado sus grandes capacidades al volante, no lograron llevarse el campeonato mundial de la Fórmula 1. Entre los más destacados podemos encontrar a Stirling Moss, a Gilles Villeneuve o a Didier Pironi, pero ninguno de estos estuvo tan cerca de alcanzar la cúspide del automovilismo mundial como el piloto argentino, siendo la temporada 1981 donde el oriundo de Santa Fe se quedaría un paso de convertirse en el segundo campeón de su país en la máxima categoría, pero debido a varias circunstancias terminaría perdiendo ante Nelson Piquet. Por eso hoy, en el especial primer aniversario de la Fórmula Teca, recordaremos el título perdido de Carlos Reutemann y los factores que influyeron en ese polémico desenlace. Carlos Celola Reutemann compitió en la Fórmula 1 durante más de 10 temporadas, ganando 12 carreras en sus 146 participaciones. Desde 1978 con Ferrari, Reutemann no lograba una nueva victoria en un gran premio. Su efímero paso por Lotus al año siguiente le impidió cortar esa racha que se extendió a 21 carreras. En 1980, Carlos decidió pegar un volantazo cambiando nuevamente de equipo. En esta ocasión, fue Williams el elegido para poder conseguir su tan ansiado campeonato del mundo. Tras comprometerse junto con el equipo británico, a Reutemann no le quedó otra opción de entrada más que jugar el papel de escudero. Su compañero de equipo fue el piloto australiano Alan Jones. En ese mismo año, el santafesino se alzó con la victoria en el Gran Premio de Mónaco, cortando así la racha sin triunfos mencionada anteriormente, y siendo esta la única victoria obtenida en dicha temporada. Luego de un año memorable para el equipo de Grove, gracias a la victoria en Mónaco y una cosecha de buenos resultados, Carlos Reutemann finalizó tercero en el Campeonato Mundial de Pilotos, a la cola de Piquet y de su compañero de equipo, que se consagró únicamente campeón en dicho año. La diferencia de puntos entre ambos pilotos fue de 25 unidades en aquella ocasión, y para 1981, Williams volvió a repetir su formación de pilotos. La cláusula del contrato de Carlos establecía que en caso de que su compañero de equipo se encuentre en carrera a menos de 7 segundos de él, este debía entregarle la posición previo al cruce por la línea de meta, antes de que se bajara a la bandera cuadros. En ese 1981, Reutemann tenía claro que debía ganarse la preferencia del equipo Williams si quería luchar por el título. Aquella temporada, originalmente iba a iniciar en el Gran Premio de Sudáfrica disputado en Kayalami. No obstante, conflictos políticos empañaron ese primer capítulo de la tan caótica campaña. La Guerra Fisafoca fue la batalla entre las dos organizaciones más representativas de la Fórmula 1, como lo eran la Federación Internacional de Esporte Automóvil de Yamar y Valest, que estaba aliada con los equipos de fábrica tales como Ferrari, Renault y Alfa Romeo, y la Asociación de Constructores de Fórmula 1 de Bernie Eccleston, que representaba los intereses de McLaren, Williams, Brabham, entre muchos otros. La primer gran disputa ocurrió en 1980. Se ha celebrado en el circuito permanente del Parama el 26º Gran Premio de España de Fórmula 1. En España, la FISA amenazó de revocar las licencias de los pilotos de la FOCA si estos se negaban a pagar una multa por no asistir a encuentros informativos en carreras anteriores. La prueba se llevó a cabo por el Real Automóvil Club de España, siendo un gran premio no puntuable para el campeonato. Ya en 1981, las nuevas discusiones entre la FISA y la FOCA, esta vez por la repartición de los derechos televisivos y las reglamentaciones técnicas, hicieron que solo los equipos afiliados a la Asociación de Constructores de Fórmula 1 compitieran en CAI Alami, provocando que esta fuera una carrera no válida para el campeonato, y que se corriera bajo el nombre de Fórmula Libre, ya que los coches pudieron llevar las faldías del efecto suelo que habían sido prohibidas para 1981. La prueba dio inicio a que el 7 de febrero con 11 equipos y 19 pilotos, el Ole ganaría ese gran premio marcado por la lluvia y cruzaría la bandera cuadros en primera posición, a 20 segundos del Brabham de Nelson Piquet, demostrando que el nombre de Carlos Reutemann iba a ser uno de los grandes protagonistas de esa temporada. Tras ese gran premio de Sudáfrica donde Reutemann no pudo llevarse puntos a pesar de una actuación magistral bajo la lluvia, la Fórmula 1 viajó a Estados Unidos para esta vez sí iniciar el campeonato de 1981. En Long Beach se presentaron un total de 16 equipos y 29 pilotos. En la clasificación, Ricardo Patrese se quedaría con la pole position y los Williams de Jones y de Reutemann partían en segunda y tercera posición respectivamente. En la salida, el santafesino adelantó a su co-equipero y se puso en segunda posición. Tras un intento fallido de Villeneuve de llegar primero a Queen Herpin, el de Williams quedó solamente por detrás de Patrese, a quien le iba recortando con el paso de las vueltas. El italiano aguantó 25 giros en la primera plaza, hasta que tuvo problemas con la presión de combustible. Y luego de una maniobra por el exterior, Reutemann quedaba como líder del gran premio. Jones también adelantó a Patrese y Williams estaba en cabeza con sus dos autos. Todo parecía indicar que Carlos iba a ganar la carrera, pero el argentino cometería un error en Pin Avenue, cortando la chicane y siendo adelantado por su compañero. Con la orden al santafesino de no atacar, el australiano quedó con camino libre para llevarse su primera victoria del año, y Reutemann tuvo que conformarse con la segunda posición. Luego de que Lole perdiera la oportunidad de inaugurar el campeonato con una victoria, el santafesino no volvería a ceder nada, y el punto de quiebre de la relación entre Williams y Carlos llegaría en la segunda carrera de la temporada en Brasil. Aquel gran premio disputado en el autódromo localizado en Jacarepaguá es reconocido históricamente por ser el día en que Reutemann optó por cometer un acto de rebeldía. Tras adelantar al poleman Nelson Piquet en la salida, ambos Williams estaban primero y segundo con completa tranquilidad. El ole venía liderando la prueba, y a pocos segundos de distancia se encontraba su compañero de equipo, en una carrera marcada por el accidente y por las complejas condiciones de la pista. La prueba entraba poco a poco en sus fases finales, y a nueve vueltas de terminar, Williams decidió mostrar un cartel que aclaraba que Carlos debía entregarle la posición a Jones. Reutemann, cansado de ser el segundo piloto, piso a fondo e ignoró la orden del equipo, llevándose la victoria en Brasil. Con un Alan Jones que no subió al podio, y con un Reutemann que argumentaba que por la lluvia no logró ver el cartel, finalizó uno de los episodios más importantes de aquella temporada. A partir de ese gran premio, nada volvería a ser igual dentro de Williams. El equipo estaba disconforme con que Carlos haya incumplido una de las cláusulas de su contrato, y a pesar de que parecía que la polémica había terminado unas semanas después, los de Grove poco a poco empezaron a demostrar cierto desinterés en él. En ese momento, Jones y Reutemann estaban empatados a 15 puntos, con una clara ventaja sobre el resto. La siguiente carrera sería nada más ni nada menos que en casa de Reutemann, el gran premio de Argentina. En una prueba donde el público de Buenos Aires mostraba carteles haciendo referencia a lo ocurrido en Brasil, el piloto local y Williams no pudieron hacer nada ante el ingenio de Gordon Murray, quien diseñó una suspensión hidroneumática que jugaba con el reglamento para poder lograr una ventaja sustancial ante el resto. Los Brabham BT49C de Piketty y de su compañero Héctor Rebaque, contaban con una suspensión que reducía su altura por debajo del límite del reglamento al verse expuesto a altas velocidades. Esto generaba que el monoplaza aprovechara casi al máximo el efecto suelo, prohibido ese año. El truco estaba en que al llegar a la zona de boxes para hacer la revisión técnica, el coche se levantaba y pasaba legalmente en la inspección. Hay que tener en cuenta que el reglamento especificaba que el control debía hacerse en boxes y no se incluía en el mismo la altura real de la carrera, cosa que aprovechó Murray. Piketty arrasó esa carrera, venciendo por casi medio minuto al Williams de Reutemann y por 50 segundos al Renault de Alain Prost. El brasileño lideró todas las vueltas con gran solvencia y su compañero Rebaque, quien no era considerado como un piloto de gran talento, rodó segundo hasta que tuvo un problema de fiabilidad. Al acabar la carrera, Piketty solo tuvo que hacer una vuelta de honor a una velocidad más lenta de lo habitual. Así, el sistema de la suspensión del Brabham hacía que volviese a la altura legal. La FISA no tardó en descubrir esto, investigó el sistema pero no pudo comprobar que ningún aspecto del mismo incumpliera el reglamento, por lo que la victoria de Piketty en Buenos Aires fue totalmente válida. Aunque se determinó que para la siguiente carrera, el reglamento iba a ser modificado, para que Brabham no pudiera usar nuevamente este sistema. En San Marino, volvió la igualdad en los equipos, pero esto no fue suficiente para quitar el poderío a Nelson Piquet. Aunque los Ferrari de Villeneuve y Pironi lideraron gran parte de la carrera, quien cruzó la línea de meta primero fue el brasileño, seguido de Ricardo Patrese y de Carlos Reutemann. Así, Piquet logró achicar la brecha de puntos con el Santa Fecino a tan solo 3 puntos. Luego de ganar el Gran Premio de Bélgica en Solder, Reutemann empezaría a tener una racha de malos resultados, abandonando por un problema en la caja de cambios en Mónaco y finalizando cuarto en España. A pesar de haberse bajado del podio en dos carreras seguidas, el Santa Fecino tenía 13 puntos de ventaja en el campeonato, ya que Piquet no había podido terminar en las tres carreras anteriores, lo que provocaría que Jones también le superara y ambos Williams llegaban a Dijon como líderes del campeonato. Sin embargo, a partir de ahí, el equipo británico empezó a decaer. La temporada 1981 había iniciado con Michelin como único proveedor de neumáticos, esto debido a que Goodyear, la otra marca principal, se había retirado de la F1. No obstante, la compañía estadounidense decidió volver a la categoría en el Gran Premio de Francia y rápidamente varios equipos emigraron de proveedor. Brabham logró adaptarse rápidamente, pero este no fue el caso del equipo Williams, ya que su coche nunca pudo acoplarse y no volvería a rendir igual. No se conoce a profundidad esta historia, y seguramente nunca se sepa públicamente, la decisión habría sido tomada por Frank Williams y Patrick Head, inducidos por Eccleston, quien creía que Michelin beneficiaba a Renault, pero recordemos que él también era dueño de Brabham, por lo que muchos pensaron que tomó esta decisión a sabiendas que el equipo de Grove iba a ser el más perjudicado. Lo que sí se sabe realmente es que fue una de las decisiones que más lastraron a Williams, ya que de ahí en adelante los resultados no serían igual de buenos que en las primeras carreras. Tras un décimo puesto en Francia y un segundo lugar en Gran Bretaña, Reutemann llegaba a la décima ronda en Alemania como líder del mundial, con una gran ventaja de 17 puntos ante Nelson Piquet. Sin embargo, esto no parecía ser suficiente para que el equipo Williams tuviera como prioridad al santafesino. En Hockenheim los de Grove introdujeron unas nuevas mejoras a la aerodinámica del auto y también al Ford Cosworth, pero estas solo fueron para Alan Jones, dejando a Lole con la misma configuración en ese gran premio. En la carrera, Reutemann llegaría a la primera curva en segunda posición y durante las vueltas iniciales mantuvo la distancia con Alan Prost, líder de la prueba. Sin embargo, el ritmo del santafesino comenzó a caer, siendo adelantado por su compañero y por Nelson Piquet. Y en la vuelta 27, la antigua versión del motor Cosworth de Lole tuvo un problema y lo obligó a retirarse. Esta sería una oportunidad de oro para que sus rivales se le acercaran en el campeonato, y tras una trepidante batalla entre Prost, Jones y Piquet, sería el brasileño quien se terminaría llevando la victoria, saliendo de Alemania a tan solo 8 puntos de Lole. En Austria, Reutemann solo pudo ser quinto mientras que Piquet logró finalizar tercero, y mientras iba luchando por la cuarta posición en el gran premio de los Países Bajos, el santafesino tendría un accidente con Jacques Lafitte en las primeras curvas, dañando su suspensión delantera izquierda y retirándose de la carrera. Piquet, por otro lado, seguía obteniendo buenos resultados, y luego de quedar segundo detrás de Prost, el brasileño y el santafesino saldrían de Sandburg igualados a 45 puntos, siendo el de Brabham quien estaba en cabeza del mundial por tener una victoria más. En ese momento, las esperanzas de Reutemann de conseguir el título eran efímeras, el Ole no contaba con la preferencia de su equipo, y el auto de Williams ya no rendía tan bien como en el inicio de la temporada. Sin embargo, el gran premio de Italia daría una gran oportunidad al santafesino. Luego de clasificar segundo entre los Renault de Arnui y de Prost, Carlos se presentaba como candidato para ganar la carrera, pero la lluvia hizo acto de presencia, complicando un Reutemann que caería hasta la octava posición debido a que su Williams era inmanejable. A medida de que las condiciones de la pista iban mejorando, el argentino remontaba posiciones, llegando a ubicarse cuarto por detrás de Piquet, hasta que en la penúltima vuelta, el motor Ford del Brabham tuvo un problema, lo que obligó al brasileño a retirarse de la carrera. El Ole cruzó la línea de meta en tercera posición, solamente por detrás de su coequipero Jones y del vencedor Alan Prost, lo que lo ubicó como líder del mundial con una ventaja de tres puntos. Carlos tenía chances matemáticas para la obtención del título en Canadá, a pesar de todo lo ocurrido a lo largo de la temporada. Aquel domingo 27 de septiembre en su país se disputaba un River Boca por el torneo local, en el que Maradona y Kempe se vieron cara a cara, pero en aquella jornada, a Argentina le cedió importancia la definición de la Fórmula 1, pasando a jugarse el Superclásico por la mañana. En una lluviosa carrera en Montreal, Jacques Lafitte se quedaría con la victoria, Nelson Piquet finalizó quinto y Reutemann se quedó fuera de los puntos, por lo que el campeonato se definiría en la última carrera. El sábado 17 de octubre frente al Hotel Cesar Palace de Las Vegas, se preparó un circuito de carreras en el estacionamiento para recibir a la Fórmula 1. En una definición con tres contendientes, Reutemann salía desde la pole, su compañero John II, mientras que Piquet largaba cuarto y Lafitte lo hacía desde la dodécima posición. Reutemann para ser campeón debía terminar en la zona de puntos por delante de Piquet, Piquet debía terminar en la zona de puntos por delante de Reutemann y Lafitte debía ganar la competencia, esperando a su vez la caída de sus dos rivales. Se alargó la carrera y en el inicio, tras un notorio tropiezo, Reutemann perdió rápidamente varias posiciones, cayendo un quinto lugar del que no pudo recuperarse con un auto que presentaba problemas. El argentino fue adelantado por Piquet en la vuelta 17, lo que le dio una estocada final a Carlos, mientras que su compañero Jones iba rumbo hacia una victoria segura. Desde un inicio, el australiano dio a entender que no ayudaría a Reutemann a conseguir la corona. En un momento dado de la carrera, Jones le sacó una vuelta a su compañero de equipo, que se encontraba enredado en medio del pelotón. Una vez terminada la carrera, Jones se llevó el triunfo y el podio lo completaron Alan Prost y Bruno Giacomelli, mientras que Piquet terminó quinto, una posición que le alcanzó para llevarse el título mundial de pilotos por un punto. Por otra parte, Reutemann terminó la carrera en la octava posición, con una vuelta menos y fuera de la zona de puntos. Finalmente, el campeonato de constructores se lo adueñó Williams por segunda vez en su historia. Podríamos decir desde un principio que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero no creo que haya necesidad de ubicarlo detrás del telón. Y es que en aquella oportunidad, una vez terminada la carrera, Reutemann se bajó de su auto y se fue a su cuarto de hotel sin decir nada. Momentos más tarde, reportó que había tenido problemas con la segunda, tercera y cuarta marcha. Patrick Head, técnico de Williams, negó rotundamente dicha manifestación del Santa Fecino, pero una vez que desembocaron los autos en la fábrica, se encontraron unos aros que tenían que sostener algunas marchas, y justamente estaban en pésimas condiciones, creando mucha confusión. Esta sería la última temporada completa de Reutemann en la Fórmula 1, ya que para la siguiente, solo competiría en las dos primeras carreras, culminando así, una trayectoria digna de cualquier campeón de la Fórmula 1, a la que solo le faltó ese título que se escapó, gracias a todas esas circunstancias que se dieron en 1981. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!